Música Pues aquí estamos otra vez en la cocina Ahora pedimos prestada una casita muy bonita La casita de Doña Conchita Una persona muy gentil, muy amable Como toda la gente de Puerto Vallarta Se la pedí para hacer esta grabación Y bueno, con todas las atenciones me la ha prestado Y ha puesto a mi disposición todo lo que yo he querido Estamos en una cocina normal como la tuya, como la mía Porque el día de hoy vamos a cocinar, como lo prometí Un menú para una familia de 6 personas Con un costo total de 60 pesos Necesitamos que sea un menú no solamente barato Sino que sea un menú nutritivo Que tenga vitaminas Que esté bien equilibrado Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy de hacer Pues bueno, manos a la obra Vamos a ir aquí, vamos a encender nuestro fuego Como siempre Vamos a empezar poniendo un poquito de aceite Y lo primero que vamos a hacer Es tomar esta pasta Que debe ser una pasta muy finita Se llama como pelo de ángel o fideo O un fideo muy delgadito Vamos a esperar que esté El aceite bien caliente Porque esta pasta se va a hacer aquí Dentro de este sartén Entonces viene de ahí Empezamos, como digo Esta bolsita de pasta Si mal no recuerdo Me costó algo así como 3 pesos con 75 centavos Ya se va dorando Pero como yo no tengo mucho tiempo que perder Voy a trabajar a dos sartenes A tres sartenes Porque tengo aquí Ahí estás ya bien tú Voy a poner otro poquito de aceite En este sartén Para ir adelantando el camino De poner Unas cebollitas Tengo otras cebollas aquí Que son moradas Me gusta a veces combinarlas Ahí está Y aquí le voy a agregar ¿Qué le voy a agregar? Un poquito de ajo ¿Quién puede cocinar sin ajo? Y entonces Combinamos Fíjate nomás Tenemos aquí cebolla morada Cebolla blanca Ajo Y esto que ya cambió de color Está poniéndose negrito Sabroso Rumbero Y entonces paso esto para acá Son los aplausos, ¿no? Ya junto los dos elementos Apago esta Que me está ceando lata Le pongo un poquito de puré Se te está antojando, ¿no? A mí también A mí también La mera neta Se me está antojando Pongo esto por acá Tomo un cucharón Y voy al paso final Le voy a agregar El caldo ¿Para qué le batallo? Voy a ponérselo así Aquí esto va a estar creciendo Voy a poner Obviamente Ya el caldo Traía sal Precisamente para no Pasar por el trabajo Le bajo Le bajo un poquito Hay que estar jugando aquí Como Con los diferentes hornillas, ¿no? Tú no No te quiero a ti Te quiero a ti Y vamos a dejar Esto Acá Despacito Mientras empiezo a trabajar Mi siguiente platillo Aquí ya Lo vamos a dejar El fuego Va a ser su parte Le voy a bajar un poquito Y esto Se va a quedar ahí Hasta que se seque Completamente No te quiero a ti Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar